Música Que soy antes Que quiero todo para mí Que soy aquí Que soy yo y a mi nación Quiero entregar a ti Es el sueño que me ha vuelto a hacer Puedo respirar En regreso por vivir Si tú me llores Venga, guardame En tu alma y por tu ser Que soy antes 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 Canto amor Canto amor Canto amor No se escuta de mi noche Te siano de tu Se enloque el corazón De mi noche Te siano de tu Estoy aquí Te parto muy A mi noche No se escuta de mi noche Te siano de tu Te siano de tu Y yo quedo como mi cara No se escuta de mi noche Me lleva la sensación De confío de tu piel Estoy muriendo Porque no se escuta de mi noche Están muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!